buenos días buenos días meditadores buenos días meditadores cómo están qué tal hoy hoy es lunes y estamos retomando nuestras clases de meditación dedicadas a descubrir explorar y ejercitar el estado de gratitud ese estado voluntario y que podemos sostener y a partir del cual podemos interactuar con el mundo hoy vamos a traer a nuestros ejercicios unas frases un método una forma de aproximarnos de un filósofo neerlandés de origen sefaradí de portugal que se llama baruc espinoza baruc espinoza fue un filósofo del siglo 17 y para los filósofos del siglo 19 18 y 19 fue el fundador del pensamiento moderno se los luego les pasó el dato la verdad está súper interesante las propuestas de paruja espinoza la forma de acercarse y entender a la realidad y hoy vamos a hacer un ejercicio que él propuso y que él hacía acerca de cómo cómo nos relacionamos con el estado de gratitud el estado de gratitud como mencionamos antes en general se considera que es aquel al que accedemos en respuesta de algo que hemos recibido de algo que consideramos conveniente que recibimos y entonces en reacción tenemos gratitud eso es en general pero nosotros no estamos haciendo bueno si eso también estamos ejercitando la gratitud voluntaria es decir que nosotras podemos generar un estado de gratitud y a partir de eso observar comprender e interactuar con la realidad gracias o gratitud viene de este de esta palabra gracia la gracia para el origen etimológico de la palabra gracia tiene que ver con este estado de comunión con todo lo que es no el estado de gracia el estado donde estamos gozando de todo lo que existe no sé ni cómo decirlo estoy dando vueltas muy bien pero bueno eso sirve de introducción porque las frases que vamos a practicar hoy de paruja espinoza son que me inspira hoy que me trae felicidad hoy que me trae paz hoy ese es el estado de gracia la inspiración la felicidad la paz y al al traer ese estado de gracia podemos experimentar el estado de gratitud les parece bien buenísimo vamos la idea es que lo practiquemos hoy juntas y luego cada quien lo incorpore esto a sus actividades diarias a la hora que despierta y a la hora de que va a dormir al menos sale entonces tomamos postura corporal jalamos los glúteos para atrás y para arriba para sentarnos sobre los isquiones abrimos el pecho erguimos la columna vertebral junto con el cuello y la cabeza cerramos los ojos y respiramos primeramente sentimos el cuerpo y vamos a ver si hay ajustes que podemos hacer para tener una postura más equilibrada más abierta más armoniosa para eso nos ayuda muy bien la respiración profunda luego observamos los aspectos físicos de la respiración es nuestra respiración amplia es nuestra respiración sin obstáculos fluida nuestra respiración gustosa y hacemos los pequeños ajustes que nos permiten tener una respiración más amplia más fluida más gustosa para poder hacer eso soltamos los pensamientos y soltamos también los sentimientos nuestros sistemas más Sitting en el día de Salud de Salud Toda nuestra tensión en nuestra respiración, inhalar, exhalar. Inhalamos contando 7, exhalamos contando 11, inhalamos contando 7, exhalamos contando 11, . Inhalamos en 7, exhalamos en 11, y así cada quien continúa respirando a su propio ritmo y profundidad, haciendo los ajustes en cuerpo y respiración. Con cada respiración soltando todo lo innecesario y entrando en el silencio interior. ¡Gracias! El filósofo del siglo XVII, neerlandés de origen sefaradí. Entramos más profundo en el silencio interior. ¡Gracias! 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 Y cada una nos hacemos la pregunta, ¿qué me inspira hoy? Vemos, visualizamos, imaginamos, sentimos, ¿qué nos inspira hoy? ¡Gracias! 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 respira hoy. Estas son preguntas que nos hacemos con muy poca frecuencia, así es que si en cuanto las planteamos no viene una respuesta, no nos preocupemos conforme vayamos haciendo no las, serán evidentes las respuestas con mayor facilidad, entonces insistamos, que nos inspira hoy, que nos motiva, que nos entusiasma, que nos llena de espíritu, nos inspira. Gracias por ver el video. ¿Qué pone tibio nuestros corazones? ¿Qué nos llena de energía? ¿Qué nos inspira hoy? ¿Qué pone tibio nuestros corazones? 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 La siguiente pregunta es, ¿qué me trae felicidad hoy? ¿Qué me trae la sonrisa al rostro? ¿Qué hace que mi corazón lata con alegría? ¿Qué me trae felicidad hoy? ¿Qué me trae felicidad hoy? Y vamos viendo, imaginando, escuchando, sintiendo los motivos de felicidad. ¿Qué me trae felicidad hoy? 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 Siguiente pregunta, ¿qué me trae paz hoy? ¿Qué me trae felicidad 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 hoy? Volvemos al estado de silencio interior. Amén. Y desde acá, desde nuestro estado de silencio interior, vamos cada una a dar gracias mentalmente. Entonces, primeramente, vamos a dar gracias por aquello que nos inspira, por aquellos seres, circunstancias, objetos que nos inspiran. Damos gracias mentalmente y decimos gracias tal porque me inspiras de tal manera. Gracias tal porque me inspiras de tal manera. Sigue respirando bien amplio. Y ahora, a dar gracias por la felicidad. Objeto, ser, circunstancia. Gracias tal porque me das felicidad de tal manera. Gracias. 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 Gracias tal, por la paz que me brindas de tal manera Gracias tal, por la paz Gracias tal, por la paz Y ahora ampliemos un poco la mirada Y reconocemos que todo el tiempo se nos está brindando Que todo el tiempo se nos están ofreciendo bendiciones Y que todo el tiempo las estamos recibiendo Es parte del ciclo natural de la energía Recibir y dar Que al final son lo mismo Y recibimos todas las bendiciones Damos gracias por ellas ¡Gracias! Damos gracias por todas las bendiciones recibidas Y reconocemos que en el momento que querramos podemos acceder y permanecer al estado de comunión con la vida Al estado de gracia ¡Gracias! 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 Juntamos las palmas de las manos Doblamos las muñecas a la altura del pecho ¡Gracias! 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 Ok Entonces, ahora nuestras prácticas al despertarnos y al dormirnos Vamos a lo específico Cuando nos vayamos a despertar O sea, cuando estemos en la cama a punto de poner el primer pie sobre la tierra Nos damos unos momentos para identificar ¿Por qué te sientes inspirada hoy? ¿Por qué te dio, qué te da alegría hoy? ¿Qué te da paz hoy? Y lo mismo a la noche Esto nos ayuda a ver con mayor claridad Esto que estamos viviendo, ¿no? Y que a veces pasamos por alto ¿Cali, vale? ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, corazones Pues esa es la práctica Les deseo que tengan un día lleno de inspiración, de alegría y de paz Y nos vemos mañana Gracias, gracias, querida gracia Hoy la meditación fue en tu honor Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!